¿Qué es la carrera de la carrera? Por la tarde calentando, pues muchas menos molestias que por la mañana y nada, la carrera, yo pensaba que iba a salir un poquito más rápida, me imagino que serán esas dos carreras encima que hace que las piernas no puedan correr más rápido, pero nada, muy contenta por el resultado, marca personal y nada, pues muy contenta también porque la nacionalidad salió hace 15 días y no nos lo esperábamos y nada, ya, ya cierro la temporada con un broche de oro y nada. Muchas gracias y felicidades. Gracias, hasta luego.